El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Todos juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Paso a paso, comienza paso a paso, bienvenidos todos nuestros televidentes. Hoy tenemos un programa sensacional, no solo porque vamos a hablar del trastorno del procesamiento sensitivo, sino porque es uno de esos temas... Sensorial. Sensorial, así de sensitivo, perdón, muy buena aclaración. Trastorno del procesamiento sensorial. Y si me equivoco no es por otra cosa, por pura ignorancia, porque uno como padre desconoce mucho de estos temas y este es de esos temas que me gustan porque a veces hay mucha desinformación y muy poca información real acertada sobre este tipo de trastornos que uno... Le hablan de tantos, de tantas cosas, todos tan parecidos en unas cosas, otros tan distintos, realmente. Me gusta mucho el tema hoy por eso. Pues bienvenidos, no solo comienza paso a paso, sino también septiembre y justo septiembre es el mes dedicado a este, el trastorno de los... o los trastornos del procesamiento sensorial del que vamos a aprender hoy muchísimo, quizá muchos padres, como ha pasado cuando hemos tocado estos temas, se han sentido identificados y pueden encontrar en las herramientas, en lo que aquí aprendamos, en lo que aquí conversemos, en las experiencias de nuestros invitados, puedan encontrar algo, la puerta, la lucecita que estaban esperando para entender a sus hijos. Quizá para juzgarlos, o no, para dejarlos de juzgar y más bien entenderlos desde su diferencia, aceptarlos desde su diferencia, para encontrar, digamos, ese punto de equilibrio en el estoy desesperada y no es porque mi hijo sea caprichoso, porque quiera joderme la vida, como a veces pensamos, la mamá es que me la tiene montada. No, programas como el de hoy a veces nos obligan a desarrollar un poco la empatía y ponernos en los zapatos del otro, en este caso nuestros hijos, para entender un poco qué es lo que pasa por esa cabeza y cómo de manera involuntaria, pues porque ellos no lo eligieron, tienen un comportamiento de X o Y manera. Ese es nuestro propósito de hoy, brindar de nuevo esa esperanza que a veces se prende aquí en paso a paso. Eso suena como muy extraño, eso del trastorno sensorial, a veces se confunde o lo confunden quizá quienes se encargan del diagnóstico con lo que ya hablamos aquí, TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, también con autismo. Usted decía, hay una línea muy delgada entre unos y otros, pero esa línea delgada hace una gran diferencia. Así que pongámonos en contexto y entendamos un poco de lo que hablamos hoy en paso a paso con este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Si el volumen es demasiado alto, ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Si el volumen es tan alto, ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no se останará al canal! Help is usually occupational therapy, and it's fun. Occupational therapy helps build up the connections between your senses and your brain. The more you do, the stronger and smoother they get, kind of like paving those roads. After a while, you'll learn to slow down and sit still. To pay attention. To eat. To be comfortable and happy doing movement. It takes time. There's homework too. But the more you work at it, the better it gets. Muy bien hecho. Trastorno del procesamiento sensorial. Un video muy ilustrativo que además de inmediato a mí, por ejemplo, me enciende las alarmas y lo ponen a pensar. Como eran sus hijos de niños, los que uno conoce y presentan uno de esos síntomas. Seguramente van a aparecer muchas inquietudes y son las que queremos resolver. Así que nos pueden llamar al 268-6033. La línea estará abierta para que compartan su experiencia o todas sus preguntas. Mucha información en muy poquito tiempo en ese video. Y el resto del programa lo que nos encargaremos es de desglosarla para poderla entender. Como siempre, queremos conectarnos desde los sentidos a propósito de nuestro programa de hoy. Así que demos paso a la vida real. Llegan al set de Paso a Paso a las dos mujeres, madres hermosas, Marcela Sierra, mamá de Ian, de tres años, y de Greta, Greta, ¿cierto? Burgos, de dos años. Y María Cristina Zanin, mamá de Santiago Zanin, de seis años. Bienvenidas a Paso a Paso a Paso. Nos falta un hijo, ¿cierto? Y de Simón. Y de Simón. Sí, tiene ocho. Ok, perfecto. Lo primero que les voy a preguntar es una pregunta cuya respuesta yo me la sé, pero quiero que nos la cuenten para ponernos en contexto. ¿Por qué no están los niños aquí? Muy buena pregunta. Los niños son impredecibles. Y en mi caso vivimos en el oriente antioqueño y ellos están en este momento en la siesta. Entonces, cambiarles esa rutina los puedes controlar un poco. ¿Descontrolar en qué sentido? Además del lugar, extraño, tal vez. En especial a mi hijo, Ian, le cuesta las transiciones. Estamos en ese proceso de la terapia ocupacional y la integración sensorial para ayudarle a que esos procesos sean más dóciles. Para cualquier mamá de pronto es fácil, pero para mí ese proceso de un cambio de una actividad a otra fue un reto enorme y en eso estamos. Y es por eso que preferimos no traerlos. ¿Y en tu caso? Y Santiago, el mío, también un poco el tema de pasar de una actividad a otra, pues le cuesta, o sea, necesita su tiempo para adaptarse. Y a él los espacios ajenos como a él, también, él no se siente cómodo, solo en los lugares como de mucha confianza. Y de resto no podríamos tenerlo aquí, estaría de pronto por ahí escondido, no estaría tranquilo. Ni cómodo. No estaría cómodo. ¿Cómo empieza esta historia, por ejemplo, con Ian? Ian, aproximadamente nueve meses, yo veía que mi hijo no atendía a su nombre, no atiende a su nombre. Entonces empieza, el niño no escucha. Vamos donde el pediatra, me manda unos análisis, resultado, oído bien. Y yo, no, el niño no atiende a su nombre, el niño no, vamos nuevamente, el pediatra le suena una campanita y él sí voltea. Y yo, ay, pero esto es como así, me hizo quedar mal. Suele ocurrir. Sí, luego cumplió un año y así, yo decía, no, entonces llémoslo donde un neurólogo. Y yo le preguntaba a mis amigas, ¿tú cómo haces para que tú le digas por el nombre y él te mire? Y se morían de risa, pero como así, pues, llámelo y ya. No, el mío no, esto no pasa. Ellos estaban embarazos porque son muy seguiditos. Y pues la respuesta era, pues, estoy muy hormonal. Y yo, pues, bueno, así me quedé, pues, ¿qué más voy a hacer? Pues los análisis daban bien y eso me daba en parte alguna tranquilidad, pero yo algo sentía, algo sentía que algo le pasaba. Luego recibí, pues, como mi gran día. Viene una amiga, pediatra muy amiga, viene a visitarnos y a conocer a mi hija menor, a Greta, y a pasar el día con su hija y con Ian, que pasáramos la tarde juntas. Ella vive en el exterior. Entonces nos visita y yo como presumiendo, mira las habilidades de mi hijo, qué torres arma, wow, todo lo pone por colores, mira qué juicioso es, hace un círculo perfecto, un niño, pues, de un año y tres meses, es una habilidad fantástica para eso. Mira, él es brillante, ¿no? Mira lo juicioso que es, el quietecito ahí, está. Y ella callada, pues, porque pediatra y ya tenía una angustia. Y yo la veía rara en el comportamiento por la tarde. Con ella, yo veía, ¿qué le pasa? Mi amiga de toda la vida cambió, el exterior la cambió. En la noche recibo una llamada de ella y me dice, mira, esto es fuerte lo que te voy a decir, pero yo como médica y como amiga, quiero decírtelo. Necesito que hagas un cuestionario, que lo resuelvan ustedes como padres y me cuentes. Se llama el M-Chat. Tiene varias preguntas. Y yo empecé a responder esto y esto fue mi felicidad. O sea, más que, porque como ya venía, yo tenía mis dudas y nadie me hacía caso, pues, entonces yo dije, no, estaba loca. A propósito de los sentidos, el sexto sentido activado, ¿no? Ay, quizás, yo no sé, pero yo me sentía feliz. Y yo, este, con honores, con honores, todo, 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 todo. A mí me daban todos con honores. Y entonces... Preguntas como, por ejemplo. Su hijo, fila, hace todo por colores. ¿Se interesa por jugar con otros niños? No. O sea, ¿no se interesa por jugar con otros niños? Con honores. ¿Hace algo y te lo quiere mostrar? No. ¿Atiende a su nombre? No. Ya, con honores, quedó claro. Le dan miedo los sonidos. Por ejemplo, un día, un 31 de diciembre, ¿quién evita la pólvora? Y eso retumbaba, ya no grande. Y este niño... Pero temblando. Y yo decía, pero yo, ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo apago la gente? ¿Cómo le apago la pólvora? Y entonces uno sufre. Y yo decía, mejor nos quedamos aquí. Ay, qué pecado. Sí, con honores, sonido, todo con honores. Entonces, si tiene más de tantas respuestas, por favor, consulte con un profesional. Yo, mañana mismo. Entonces, hice una llamada y la cita para el diagnóstico era, pues, mucha gente en lista de espera. Pero llamaste a qué especialista. Porque teníamos, pues, una duda de un autismo, ¿cierto? Llamamos a la Fundación Integral, mucha lista de espera. Y yo, pero mientras tanto, pues, anóteme ahí, ¿cierto? Pero mientras tanto, algo más. Y doy con otra amiga, mis amigas son una bendición, que me pone en contacto con Ayola. Ayola. Nuestra experta de hoy, que enseguida viene a despejarnos las dudas. Y ella le hace una evaluación, dice, no es momento de dar un diagnóstico, pero sí se puede hacer mucho. Y empieza la integración sensorial. Y esto es milagroso. A este niño no se le puede tocar la cabeza. Y ya se le toca la cabeza como si nada. Quitarle un zapato era como quitarle un tobillo. Y lo que yo le preguntaba a mis amigas y lo que compartía con ella, ¿y tú cómo haces para sacarlo del columpio y que no llore? Pues, sacándolo. Como así, a mí no me pasa. ¿Y tú cómo haces para caminar? Claro, además era el primero, no tenían ningún punto de comparación, ningún referente, todo lo que pasara era normal. Correcto. ¿Tú cómo haces para caminar con tu hijo de la mano? Bueno, pues, lo coge la mano y él viene detrás de mí. ¿A mí? ¿Cómo? Que el niño camine la mano. No, 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 eso no se me daba. O sea, y se empiezan las dudas de que he hecho malo. ¿Eso fue hace cuánto? Esto fue hace un año y dos meses aproximadamente. Y se detectó estando muy pequeñito. ¿En tu caso cómo fue el estómago? En mi caso no. En mi caso empezó, ¿qué yo digo? El sexto sentido. Desde los tres años, Santi no quería dejar el pañal. La ropa, solo le gustaba un pantalón de pijama, el más viejo y el más blandito. Y con ese se iba para la guardería. El más domado. Sí. Sí, ya. Y entonces me decían, ay, pero ¿cómo haces? Y yo tengo dos, se los tengo que lavar todas las noches. Entonces, bueno, así empezamos como él era más con la ropa, el zapato, entonces el papá le tenía que hacer toda una cosa para amarrarle los zapatos porque lloraba por los zapatos. Pero bueno, nos fuimos así. Yo consulté, fue a una psicóloga y bueno, le fuimos trabajando más como que con referentes se motivara a usar otra ropa. Y nos fuimos así, ya entró al colegio, como con sus rasgos que decíamos, no, el niño es distinto, yo tengo un hijo mayor, tenía donde comparar. Pero decíamos, pues, ¿qué pasa? Estamos haciendo lo mismo, son distintos. Pero no, no nos decían, pues, como que hubiera nada raro. Nada extraño. No. Cuando este año ya empezó, está en transición, ya empezó con unos episodios muy fuertes, se volaba del salón, tiraba cosas, entonces ya me tenían que llamar porque él se había descontrolado. Yo tenía que ir a recogerlo porque había hecho desastres en el colegio. Y en un momento en medio ya de la angustia de, pues, algo más está pasando, llamé a mi mejor amiga, que las amigas, como dice Marcela, son una bendición. Le dije, necesito tu ayuda porque ella es experta en todos estos temas. Dime para dónde, quién me voy. ¿Para dónde pego? Para dónde, pues, que uno dice, Dios mío, ya he ensayado todo, hecho de todo, le hemos tenido paciencia, lo comprendemos, lo regañamos todo y que hay algo más. Y nos vamos donde Juan David, el psiquiatra, y nos dice, esto es un tema, al niño le molesta la costura de la media, sí, al niño le molesta la marquilla, sí, al niño solo le gusta la ropa vieja, sí, igual, empezamos, no le gustan los espacios nuevos donde, sí, váyase para donde Ayola, nuestra terapista, y llega uno de Ayola a hacer la consulta, se sienta uno a esperar y hay una pared enorme en donde dice, no me gusta que me corten el pelo ni las uñas, y entonces uno, sí, no me gusta, igual, me molesta la luz, y yo al mío lo quería regañar, y yo, pero, ¿por qué tienes que cerrar la persiana para ver televisión? No me molesta la luz, sí, me caigo con frecuencia, sí, y encuentra uno la luz y dice, pero, ¿qué es esto tan bueno? Existe alguien que sabe de esto y que no sabe orientar. Eso sucedió este año, o sea, mi hijo hace tres años venimos, que diríamos, pues, habríamos podido, si hubiera más información, sabríamos y habríamos podido empezar esto con más tiempo. Por fortuna, terminamos, pues, donde Ayola. Bueno, Cristina, ¿y coincide con Santiago lo que sucedía con ella, por ejemplo, que no respondía al nombre cuando le llamaba más pequeño, o esos síntomas no representaban? No, son distintos, y por ejemplo, en la parte motriz y en la del lenguaje, Santiago ha sido súper hábil siempre. Él se brinca, se cuelga, corre, hace todo eso, habló desde los dos años, perfecto. Entonces, uno decía, como, pues, no coincide parte de su desarrollo. Exacto, esto es más interesante el tema por eso, porque es el mismo diagnóstico, pero son síntomas y comportamientos diferentes. Cuando ustedes llegan donde Ayola y empiezan, pues, a evaluarlos y demás, ya nos contará ella cómo es una evaluación de un niño que llega por primera vez, y les dicen, finalmente, esto tiene que ver con el síndrome de desintegración sensorial. ¿Cómo quedaron? ¿Cómo están los televidentes en este momento, me imagino? ¿Qué es eso? ¿O qué? ¿O ya tenían idea? ¿O ya sabían para dónde iba la cosa? ¿Cómo les explican el cuento? Cuando Juan David me dijo, yo de una, por fortuna existe internet, y mi amiga también me mandó un artículo y me dijo, Ayola, entonces yo busqué información, entonces ya cuando llegué, bueno, es que solo había leído el artículo de Ayola, yo decía, ahí está mi niño, ahí está. Entonces, lo que sentí cuando ya llegué donde ella y nos explicó fue, Uy, qué descanso, llegué donde era, pero porque ya sabía, pero cuando lo vas a explicar, la gente no tiene ni idea. ¿Y tú? Igual, yo llegué allá y yo dije, hombre, qué alivio. O sea, ve uno la luz, ve uno la luz, sí, sí, hay algo para hacer, o sea, no estaba haciendo yo como algo malo. Es que yo le preguntaba a las amigas y me decían, no, no, Marcela, pues, ¿qué son esas preguntas? Una vez me ocurrió, estábamos como en un grupito así, me dice, no, es que tú estás muy estresada, me dice el esposo de una amiga, tú estás muy estresada, déjalo correr y él ya regresa. Es que si vas detrás de él, pues, él cree que ese es el juego. Y yo, bueno, vea, hagamos un cuento aquí, usted y yo, bien chévere. Si él pasa de allá, entonces tú vas y me lo rescatas o lo llamas por su nombre para que regrese, ¿correcto? Dice, listo, pues, claro, se inventaron. Bueno, este muchachito salió a 20 kilómetros por hora, salió este hombre. A hoy me dice, ya me perdonaste. Es que era una cosa que se me salía, se me salía de las manos, el tema, pues, como de las transiciones y todo eso. Y los que les compartía ahorita en la terapia ocupacional, el cambio fue inmediato, o sea, inmediato. Pasó de, como les compartía ahorita, poderle quitar el zapato con tranquilidad. Y eran cosas que a veces para quitarle la ropa para bañarlo, pues, yo decía, pues, ¿será que lo va a meter con ropa? ¿Por qué? ¿Cuántas veces al día, a la semana, perdón, asisten a terapias? En el caso de ambas, dos. Santi y una. Santi y una. Y esto, ¿tendrán que hacerlo de manera, no se sabe hasta cuándo, por siempre? Es espectacular. Mira, no solo tiene que ser un niño que tenga algo sensorial. Yo digo, esto debe ser una clase para todos. Pues, a mí, ¿por qué no me hicieron integración sensorial? ¿Cierto? O sea, a todos, a todos. A mi hija Greta, Greta, pues, va muy bien. Greta es una niña, como decimos, del molde normal. Estos son niños espectaculares, pero sí son sensacionales. Son distintos. Sí, son distintos. A Greta la metimos a integración sensorial. Fantástico. A unas terapias. ¿Qué le ayudó? Es una niña que, ella llamaba a su hermanito y le pasaba igual. IA, porque antes le decía así, IA, IA no le hacía caso, pues, si no me hacía caso a mí. Pero ella llamaba a su papá, a su mamá, a sus personas, y todos salíamos corriendo detrás de ella, es lo normal. El niño busca, pues, como esa aprobación y le hacemos caso. Pero IA no le hacía caso. Entonces, empezamos a manejar. Para ella es difícil comprenderlo. Ella no entendía. Y ella empezó y en la terapia, y eso le ha permitido interactuar mejor con su hermanito IA, y ella lo llama, ya le busca el juego, y si no le hace caso, pues, no pasa nada. Ya no se frustra, por así decirlo. También, una mejoría inmediata. 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 Desde la evaluación, porque es que la evaluación es terapia, es un juego, además, y desde ahí empieza. Yo llegué y yo, ay, yo la Santi quiere comer de todo. Le huele rico la comida cuando no le olía, y quiere, empezó a querer hacer un montón de cosas, quiere bajar al parque, porque también era más de estar retraído. Qué descanso tan particular. Qué descanso. Descanso, y esta semana tuvo como dos días así, y lo llevamos a terapia, y salió otra vez. Sale, sale cómodo, sale sereno, se va para el alcohol, y fue impresionante. Pues, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona eso realmente? ¿Cómo es que se desintegran los reflejos y los sentidos de todo esto que hablamos hoy? Lo vamos a conocer con la experta, por lo pronto ya quedamos muy bien orientados con dos historias, como Leo decía, iguales pero diferentes. Y ya vamos viendo esto, ¿para dónde va? Muchísimas gracias por compartir esta historia, por hacerla visible. Otras mamás dirán, así como ustedes. Sí, este es mi hijo, y de eso se trata esta vida real, así que muchas gracias. Alegra mucho verlas hablar con esa alegría, con ese entusiasmo, como lo hacen, porque es una voz para todos nuestros televidentes, quienes estén pasando por el mismo caso, pues se darán cuenta de que se puede tratar, se puede convivir muy bien, y es un mensaje muy positivo. Y para los que no, como posiblemente su caso, y es mi caso, es, wow, esto existe, es también una curiosidad. Para los profesores, me parece una cosa supremamente importante para los profesores. Entonces, seguimos en paso a paso con este tema importantísimo de hoy, por ahora vamos a una pausa con el dato. Un estudio de 2009 sugiere que uno de cada seis niños tiene dificultades sensoriales que interfieren en su funcionamiento diario y su aprendizaje. Aunque con frecuencia las dificultades del procesamiento sensorial se observan en niños con autismo, muchos niños que no están en el espectro del autismo también las experimentan. Ya volvemos a paso a paso, este es el dato. Martín y Sara son nuestros invitados hoy en Mamarazzi de paso a paso. Recuerden que nos pueden enviar sus fotografías, sus videos a paso a paso, arroba telemedellín.tv. Seguimos. Y siguen llegando a veces al Facebook. Recuerden que si las mandan al Facebook no estamos autorizados para emitirlas, porque la autorización expresa que ustedes ven ahí en la pantalla solo nos autoriza a hacer o a publicar los Mamarazzi que lleguen a través de paso a paso, arroba telemedellín.tv. Así que nos los mandan mejor al correíto y para que puedan estar ahí con nosotros en paso a paso. Así es. Hoy hablamos de los trastornos de la... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No me trastornes, no me trastornes, lea, lea. Del procesamiento sensorial. Y es el mes de estos trastornos, del procesamiento sensorial. Comenzamos septiembre, es un mes dedicado a ello. ¿Y por qué? O sea, ¿qué hace esto tan común? Vimos algunas estadísticas de 2009, pero pues vale la pena actualizarnos más. Y entender desde la parte experta el comportamiento de estas dos vidas reales que nos acaban de relatar. Bien interesantes, bien distintas, pero que le apuntan a lo mismo, a los trastornos del... Sensorial. El procesamiento sensorial. No está procesando, no está procesando. Estoy desintegrada. Bueno, no, no, no se preocupe que ya para eso, para darle solución a esos trastornos en su procesamiento sensorial, vamos a llamar a El Experto. En Paso a Paso. Y llega nada más y nada menos que Lina María Ruiz Rivera, directora del Centro Educativo El Encuentro, quien está a mi izquierda. Y ya mencionada Ayola Cuestas Palacios. Ayola, ¿qué fue quién? Ayola Solución también y las puertas a estas mujeres, estas historias tan bonitas que nos contaron hoy. Ayola Cuesta, terapeuta ocupacional, magíster en trastornos del desarrollo, especialista en autismo, entrenamiento avanzado en evaluación y tratamiento de integración sensorial, entrenamiento avanzado de atención temprana. Tengo aquí 450 páginas para nombrar todos los... En conclusión, nuevamente, como siempre decimos en Paso a Paso, estamos con la que es y hoy con las que son. Porque el papel de Lina es bien importante. Un llamado también a los docentes a educarlos a ellos, y me gusta mucho esta vez que sea educarlos a ellos, frente a estos niños que tienen un comportamiento diferente, que como ya veremos, no están enfermos, no les falta nada, no es demasiado evidente, tienen sus manos, sus pies, pero qué es lo que pasa, por qué se comportan así, los tachan de necios, de inquietos, de me la montó, este niño mal educado, y también hace falta también educar a esa parte docente, y para eso está Lina aquí. Empecemos entonces por el principio. Ayola, bienvenida. Gracias. ¿Qué estamos hablando hoy? Hoy estamos hablando de niños que sienten distinto, niños a los cuales su cerebro procesa la información que recibe del ambiente y de su propio cuerpo a través de los sentidos de una manera diferente, con más intensidad o con menor intensidad. Entonces, el cerebro, que es quien debe procesar todas nuestras sensaciones, no lo hace de una manera apropiada. Y entonces, las respuestas y los comportamientos del niño son diferentes, son inesperados, son muy sensacionales, porque son niños que, por ejemplo, huelen más, con mayor intensidad, sienten olores que las demás personas no sienten. Están como embarazados. Están como embarazados. Sí, pues. Estaría bien decir, Ayola, que son niños que tienen como reacciones exageradas. Sí, a las sensaciones. A las sensaciones. Reacciones exageradas o que no tienen reacciones. El otro extremo es, son niños que se mueven en dos extremos, los que son hiperreactivos y los que son hiporeactivos. Al comienzo, decía Leo, aquí hemos hablado de muchas cosas, de muchos trastornos, de muchos síndromes, de muchos diagnósticos que uno dice, pero ¿cuál es la diferencia? Cuando uno empieza a leer sobre los trastornos del procesamiento sensorial, procesamiento es la palabra que me tengo que aprender, uno encuentra que hay una línea muy delgada con el aspecto autismo, con el déficit de atención e hiperactividad, quizá con el Asperger, del cual también hablamos aquí. ¿Qué los hace diferentes? Lo que pasa es que, a ver, en los trastornos del espectro del autismo, las investigaciones han demostrado que el 80% de los niños que tienen trastornos en el espectro, tienen también trastornos en el procesamiento sensorial. Porque los trastornos del espectro del autismo son trastornos en el neurodesarrollo y el trastorno de procesamiento sensorial también. Es un área del cerebro que se debe encargar de procesar la información sensorial, de integrarla, de asociarla y de hacer que esto sea entendible para el cerebro. Por ejemplo, esa parte, que es el tálamo y los núcleos de la base, está inmadura, no está funcionando bien. Y entonces, es un área que está también correlacionada con el autismo. Entonces, existe una probabilidad del 80% de que los niños que tienen autismo tengan problemas de procesamiento sensorial. Pero, como decías ahora, no todos los niños que tienen trastornos del procesamiento sensorial son autistas. Hay niños que no son autistas, que tienen un desarrollo, que podríamos decir, dentro de lo típico, pero que su procesamiento sensorial es inadecuado. Generalmente, son niños que son muy inteligentes, que tienen áreas de habilidad muy fuertes. Bien puede ser en lo motor, bien puede ser en el lenguaje, puede ser en ambas. Pero las cosas típicas, funcionales de la vida diaria les cuestan mucho. Por ejemplo, es un niño que tiene muy buen lenguaje, pero le cuesta pedir las cosas. Es un niño que es muy inteligente, pero se enreda en cosas muy simples de la vida diaria. Que uno diría, pero cómo este niño que es capaz de decirme todo acerca de los dinosaurios, sino porque se lo aprendió de memoria, sino porque lo disfruta y lo aprendió, no es capaz de amarrarse los zapatos. Y son ese tipo de cosas. O como decía ahora María Cristina, su niño solo se ponía un tipo de ropa. Entonces, eso es lo que hace que los niños, les llamemos niños sensacionales, porque esa manera distinta de sentir atrapa mucho su vida diaria, interfiere mucho en su vida diaria. Te voy a quedar con esa frase para el resto de la entrevista. Manera distinta de sentir. Así es. ¿Te han tocado como docente estos niños sensacionales? Sí, yo creo que hay más de los que uno se imagina. Y lo más difícil no es detectarlos, sino poder como comprender cómo es su mundo. O sea, al jardín llegan muchas veces familias con las mismas expectativas, con chicos que inclusive le dicen a uno, mi hijo es supremamente inteligente. Todos los papás nos llenamos la boca diciendo eso, ¿cierto? Y ahí ya te están poniendo una barrera de decir, no me digas nada de mi chiquitín. Pero yo pienso que la tarea que tiene el jardín o el maestro realmente es ser un gran observador. Si un maestro es observador y escucha, porque escuchar no es solamente oír, sino poder ver lo que está pasando, logra descubrir que a ese chico algo no le funciona. Entonces es eso, es poder entender qué es lo que no hay que está funcionando de la misma manera. Entonces llegan chicos que no quieren probar alimentos nuevos, que se rehusan a pintar o usar cualquier textura diferente. Diferente, pueden ser pegajosas o inclusive pueden ser duras. O otros que todo lo quieren comérselo y no entienden que la plastilina no se puede comer o que la crayola o un pedazo de madera los puede ver uno ruñendo madera. Otros que no quieren ir sino con la pijama o con una misma camiseta. Otros chicos que se tapan los oídos cada vez que hay mucho ruido, que no puede sonar una corneta, ni un pito, ni un timbre. Que no les gusta la clase de música por eso. Que no les gusta la clase de música por eso. Aunque les encanta bailar. Claro, o días de lluvia como por ejemplo fue hoy, es un día que se aumenta el nivel de ruido en los colegios y estos niños empiezan a esconderse y a hacerse en un rinconcito. Otros que no miden peligros, que son chicos que pueden trepar. Son impulsos. Sí, trepar, cuando uno menos piensa, trepan una pared. O sea, y uno dice, ¿cómo se subió hoy? No pasa absolutamente nada. Y son normales, o sea, son absolutamente normales. O sea, como le dicen a un papá, es perfecto. O sea, piensa, razona, tiene amigos. Bueno, otros tampoco se dejan tocar. Entonces los papás dicen, es que parece una culebrita. Sí, es que, claro. O sea, es llegar a ese chiquito, pero poderlo observar para mirar que algo no funciona. Pero volvemos a lo mismo, sienten de una manera diferente. Vamos a recibir una llamada que tenemos a Paola esperando en la línea, mamá de María Clara. Paola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida a Paso a Paso. ¿Qué edad tiene María Clara, Paola? María Clara tiene cuatro años. Muy bien. María Clara es una niña que nació con síndrome de edad y desde el año pasado ella empezó en el colegio. Entonces, para la edad que ella tiene, para todo lo que ha vivido. Y eso, María Clara, por ejemplo, tiene un desarrollo de lenguaje muy bueno. Pero en el tema de comportamientos, por ejemplo, salir a un centro comercial con ella, para nosotros es un reto, ¿cierto? Porque sale a la carrera, a veces no hace caso cuando se le dice alguna norma, alguna cosa. Pero, por ejemplo, en el colegio no he tenido ningún llamado relacionado con eso, ¿cierto? Empezamos a ir a unas terapias este año y la fonaudióloga fue la que nos remitió al neurólogo porque en un primer momento ella empezó a tirar todo. O sea, el cambio de una rutina le generó como algo que no permitió que ella tuviera pues como esa terapia de lenguaje y ella me preguntó que si el neurólogo la había visto. Entonces, cuando el neurólogo la revisó, le mandó dos tipos de terapia, la integración sensorial y terapia miofuncional, ¿cierto? Entonces, apenas vamos a empezar con el proceso de terapia de integración sensorial. He estado leyendo y a veces digo, sí, tal cual como es María Clara. Y no sé realmente qué esperar de la terapia. Vamos a empezar ese proceso ahorita a finales de septiembre. Pero realmente quisiera saber qué puedo esperar yo de esa terapia porque ahora viendo pues el programa tiene todas las características para de pronto tener ese, no sé, trastorno será. Entonces, no sé qué me puede decir la especialista. Paola, muchas gracias por compartirnos tu historia y qué rico poderte ayudar. Aquí está Ayola quien ha escuchado atentamente y eso da pie a otra pregunta. Pues porque la de ella concretamente tiene que ver con sus expectativas frente al tratamiento. ¿Cómo sabe uno que el tratamiento sí está funcionando y hasta qué punto llega? Yo ahora les preguntaba a las mamás, ¿tienen que ir eternamente? ¿Eso tiene una cura? ¿Cómo se maneja? Sí, cuando uno hace la consulta, pues lo que hace es una evaluación en donde uno aplica pruebas estandarizadas que miden el procesamiento sensorial. En los niños, en donde yo trabajo, como nuestra población son niños, todas las pruebas están estandarizadas para niños entre 0 y 14 años de edad. Se aplica la prueba y eso nos va a dar información clínica acerca de cómo el niño está procesando la información y cuáles son los sistemas sensoriales que están aportando a la vulnerabilidad del comportamiento del niño o de la falta de habilidades en el niño. Porque los trastornos de integración sensorial se manifiestan en el comportamiento y por eso a veces los confundimos con niños oposicionales desafiantes. Se manifiestan en los niveles de atención y por eso están en la línea también de los déficits de atención. Y se manifiestan en el desarrollo de habilidades motoras, finas, gruesas, habilidades de la vida diaria, bañarse, vestirse, etc. Entonces uno evalúa primero eso, luego hace una reunión con los papás en donde les explicamos qué fue lo que encontramos y cómo creemos que se debe abordar. Y a partir de ahí los terapeutas hacemos un análisis de metas y establecemos tres metas de intervención por semestre y ya sabemos aproximadamente cuánto va a durar la intervención. Nosotros tenemos intensidad semanal de una, una vez a la semana o dos veces a la semana. Y tenemos intervenciones desde seis meses hasta 24 meses. Tiempo en el cual estamos constantemente evaluando el proceso del niño y decidiendo si ya es tiempo de hacer un egreso parcial, que es seis meses sin terapia para ver efectivamente si la terapia sí está funcionando. Y en algunos casos pues hay que continuar atendiendo otras metas que se van, en la medida en que uno organiza unas cosas van apareciendo otras necesidades. Entonces ahí vamos determinando qué nuevas metas tenemos. ¿Qué es lo que hace entonces la terapia? La terapia, como nosotros no podemos entrar al cerebro, que es donde está el trastorno. El trastorno no está en la corteza cerebral, sino en la parte subcortical. Por eso cuando uno le dice a un niño que se siente, el niño no se sienta porque eso se lo está diciendo de una manera racional y lo que está haciendo que el niño se mueva es algo que es involuntario, es automático. Entonces lo que hacemos en la terapia es mejorar la cantidad de estímulos, la calidad de los estímulos para que el cerebro tenga unos insumos que pueda procesar mejor y en esa medida dar respuestas más adaptativas a lo que está recibiendo el ambiente. Y a la orden del siéntate, ¿qué hace la terapia, por ejemplo? La terapia lo que hace, lo que hacemos los terapeutas es realizar actividades que son juegos con los niños, para los niños son juegos, para nosotros es la terapia, en la cual estamos dándole, por ejemplo, a la zona reticular activante, estamos mandando estímulos adecuados a la zona reticular activante que hace que uno tenga niveles óptimos de activación. Entonces, si estamos aquí sentados, pues no estoy con la necesidad de moverme. Es como cuando yo tengo hambre, siempre le doy este ejemplo a los papás, es como cuando yo tengo hambre de comerme el almuerzo y me como un paquete de papas, me lo como y al rato vuelvo a tener hambre. Eso pasa con los niños, que tienen una gran cantidad de necesidad de movimiento porque eso es lo que le está pidiendo su cerebro cuando la zona reticular activante no está funcionando bien y él siente, se le dura unos pocos minutos porque él en realidad tiene una necesidad muy intensa de estimulación para que esa zona llegue al periodo de latencia y cuando estamos en periodo de latencia no sentimos necesidad de más estímulos, como cuando yo tengo hambre, como bien y ya me sacié y no tengo necesidad de más comida. O sea, yo puedo ver la comida más rica ahí, pero como estoy saciada, no le presto atención. Lo que pasa con los niños es que su cerebro no les permite filtrar adecuadamente la información del ambiente. Entonces, responden a cada nuevo estímulo en el ambiente, a todos los estímulos. Y algunos niños no responden a ninguno. Entonces, eso es lo que hace que sea tan difícil para ellos decidir a qué estímulo prestarle atención, a qué estímulo no y también la intensidad de la estimulación natural, física, que hay en el ambiente puede ser la misma. En este salón estamos todos con la misma temperatura, pero puede ser que tú estés sintiendo una temperatura, yo, otra y todos, es distinto. Y también en la integración sensorial hay un contenido físico y un contenido emocional. Entonces, la parte emocional de la sensación está desequilibrada en los niños. Lo que hacemos en la terapia es ayudarle a organizar todas estas sensaciones. En paso a paso también respondemos a los estímulos y nuestro mayor estímulo son los televidentes. Entonces, vamos a recibir a Luz Marina, que es la abuela de Paulina, y nos llama al 268-6033. Hola, Luz Marina. Luz Marina. Hola, buenas tardes. Bájale, por favor, el volumen a tu televisor para que podamos escucharnos. Ya le bajé. Buenas tardes. Buenas tardes, Luz Marina. Adelante. ¿Qué tal? A felicitarnos por ese grandioso programa. Muchas gracias. ¿Aló? Sí, señora, le escuchamos. Cuéntenos su inquietud. Mira, es que la Paulina tiene tres años, ¿cierto? Yo soy la abuela de ella. Y la niña, hemos visto un comportamiento muy, pues, muy raro. Ella era, pues, muy juiciosita, muy, pues, muy normalita, pero hace como un año ella viene con un comportamiento como de agresividad. Es muy agresiva. Ella por todo, ella tira, le da rabiesita por cualquier cosita, todo lo tira, ella le da mucha rabia por todo, ella le tiene como odio a la mamá porque la mamá llega y ella ni siquiera le para bolas, ella antes se esconde. Entonces, la mamá le dice, ay, que le traje una cosita, y ahí sí se ríe con ella, pero ella, la mamá dice que ella, ¿por qué ser así con ella? Y también pelea mucho con la comida. Ella casi no come, ella lo poquito, lo poquito que le gusta, come muy poquito. Ella ya no le gusta, mejor dicho, ni comer. Ella, para lo mismo, para ella, no comer o no comer. Y entonces, nosotros nos mantenemos muy preocupados por ella porque ella ni siquiera dice que tiene hambre y uno le sirve, y uno le sirve la comida, y ella me dio la prueba y ya, ya no quiere comer más. Entonces, nosotros estamos muy preocupados porque pronto, nosotros pensamos que pronto se atrase en el desarrollo. Ella tiene buen peso y buena talla y todo, pero, no sé, nos preocupa mucho eso porque por ese mal genio que ella mantiene y le pega a la mamá y todo, ella le pega a la mamá. Entonces, nosotros pensamos que eso no es normal. A veces usted nos hace el favor y nos orienta a ver qué debemos hacer con ella. Muchas gracias y los felicito por ese programa. La voy a escuchar por televisión porque por aquí no... Claro que sí. Adelante, Luz Marina. Muchísimas gracias. Estaremos hablando de... Y tendríamos que preguntarle si la niña ya habla porque algunos niños que no hablan empiezan a tornarse con comportamientos desadaptativos por la falta de lenguaje. También habría que preguntarle si la niña está en una guardería y si... y bueno, hay muchas cosas, pueden ser muchas cosas ahí. ¿Esto se presenta igual en niños y en niñas o hay un mayor número de casos en niños? Mayor en niños que en niñas. ¿Alguna razón? La prevalencia es mayor en niños que en niñas. No sé cuál es la razón exacta, pero la prevalencia es de cuatro a uno. Y en donde yo trabajo lo sentimos. Atendemos más niños que niñas. Y así es en todo el mundo. Yo lo dije charlandito, charlandito, pero yo vuelvo a mi propio diagnóstico. Eso es como un embarazo. Uno huele más, todo le arrabia, todo lo pone a uno a sentir más, llorón. En fin, eso es como una cosa de extremos. O sea, que uno se embaraza y se le desintegran todos los sentidos. Pero la pregunta a mí es eso. ¿Uno nace con ese embarazo o ese embarazo puede aparecer después? ¿Esos síntomas que plantean ellas? ¿Es porque la niña era normal y de un momento a otro empieza a caer así como... Los síntomas del trastorno de procesamiento sensorial ya estaban presentes desde el nacimiento. ¿Y eso es algo genético, hereditario? No, no es ni genético ni hereditario, pero sí puede ser ocasionado por déficit, por falta de oxigenación en el momento del parto, en el momento del nacimiento, así sea mínima la falta de oxígeno, o por inmadurez. Por ejemplo, hay niños que dejan de crecer en el vientre, o la mamá tiene que guardar reposo porque tiene una preeclampsia. Entonces, hay situaciones que no llegan a producir un daño cerebral, pero sí una inmadurez cerebral. ¿Se acuerda con la frase que nos quedamos, Leo? Una forma de sentir diferente. Una forma de sentir diferente. Estos niños y de esos otros síntomas, trastornos, que hemos hablado en Paso a Paso, tratan por múltiples medios de ser entendidos, de ser comprendidos. En esta ocasión, en este video que vamos a ver, son niños con déficit de atención e hiperactividad que intentan mandarle un mensaje, particularmente a sus maestros, a propósito de Lina, para que los entiendan, para que no los juzguen. Por eso es que tenemos que entender que aún de lo que hablamos hoy, los trastornos sensoriales también piden a gritos ser comprendidos. Se fue el dedo por allá donde no era y estábamos viendo el video de que a veces... Un déficit de atención. Un déficit de atención por allá, en algún lado, sí. Un trastorno sensorial. A veces estábamos viendo que el mal genio no es tan malo en algunos casos, ya tendremos oportunidad de verlo completo. ¿Tenemos ahora el qué es? No lo tenemos listo. Entonces, vamos a la pausa y ya regresamos. Este, se los prometo para ahorita, todavía más dudas por despejar. ¡Suscríbete! 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 Creo que aquí hay una terapia y un procesamiento sensorial de Juan José. Perfectamente, estaba en su terapia ocupacional, muy bien ocupada. Además, les tenemos listo el video del que les hablaba, los niños enviando un mensaje para entender que simplemente su cerebro es distinto. I really do want to listen and learn. It's just my brain. It's kind of different. So this is what I'd like you to know about me. I have to move or I really can't pay attention. Even though I'm not looking at you, I can still listen to what you're saying. If you tell me, sit up straight, now I have to use all of my brain to do just that. It makes me feel sad when you tell me to try harder, even though I've already tried as hard as I can. I actually listen better when I'm rocking in my chair. When you give me a bunch of directions, I start to think I will never remember all of this. Sometimes my mom or dad ends up doing all of my homework. So here's how you could maybe help. Let me get up and move while I'm learning. Let me look wherever I want when you talk to me. Let me rock or slouch in my chair. No matter what, please don't take away my recess. Give me hope I could do all by myself. Make directions very short. Just ask me, what does your brain need right now? And one more thing. My brain might be different than yours, but it's still amazing. Sincerely, your student. Your student. Your student. Your student. Sinceramente, tu alumno. ¿Te lo han dicho, Elena María, alguna vez? Yo creo que sí. ¿Lo han detectado? Claro que sí. Son niños, como dijimos ahora, con déficit de atención e hiperactividad, pero pasa lo mismo, su cerebro es distinto, ¿cierto? Sí, es porque su cerebro... Y esas cosas, este video lo vemos mucho en integración sensorial, porque es lo que los niños necesitan. O sea, no todos los niños y no todas las sillas están hechas para todos los niños. Entonces, algunos niños necesitan sillas distintas. Todas esas actividades e ideas que desarrollamos contigo cuando estamos dando asesoría para el colegio. A veces los niños no te miran cuando les estás hablando, pero igual te están escuchando. No tienes que decirles mírame, mírame, mírame todo el tiempo. Justo por eso quería preguntarle a Lina, porque, digamos, hemos tratado de ponernos en la posición de los niños. Ahora, ¿cuál sería el mensaje, sobre todo para los profesores? Ya vimos que ellos se sienten distintos, que a veces les molestan los ruidos, que se aíslan, y que eso, en medio de su diferencia, es normal. Pero los profesores, ¿cómo detectarlo, cómo entenderlo y cómo tratar a estos niños? Yo pienso que la dificultad mayor es que no estamos preparados para niños que se salen del molde, como decía ahorita de pronto la mamá. Las universidades y los especialistas nos están enseñando, nos enseñan una misma manera de llevar los niños. Entonces, hay muy poca información sobre este tipo de dificultades. Entonces, yo ahorita hacía referencia, es importante ser un gran observador, entender qué es lo que dispara a mi grupo, qué es lo que conoce mi grupo, qué es lo que a mi grupo le sirve, porque todas las clases no pueden ser iguales, no todos los grupos son iguales, no todos los maestros tampoco son iguales, sobre todo en la primera edad, en la primera infancia, pienso que debemos estar mucho más afuera, mucho más en el... haciendo trabajo de movimiento, menos trabajo de aula, menos trabajo con la tecnología, mucho más trabajo de sentir el cuerpo, de poder vivenciarlo, de poder descubrir que mis rodillas sirven para pintar también, o mis manos, o puedo... O sea, muchas otras cosas que no es la vida escolar todavía. Es también pensar diferente. Sí, es pensar diferente, es llevar el trabajo en el aula, tiene que ser diferente, o sea, ojalá no fuera ni siquiera en el aula, es empezar por ahí, ojalá fuera afuera, donde pudiéramos sorprendernos por lo que hay, descubrir de verdad para qué sirve mi cuerpo, y respetar a ese alumno que tengo, porque pienso que hay veces es lo que hacemos, y respetamos al alumno. Y hay algo más importante, que es que los papás cuando tengan ese sexto sentido, o cuando sientan una alerta de un profesor, traten de abrir los ojos y los oídos, y no cerrarse ante eso, porque normalmente, yo soy mamá, y cuando a uno le tocan un hijo, uno siempre dice, no, el mío no. Es que el profesor le cojo pereza al hijo mío. O el mío no. Y resulta que cuando un maestro tiene en el aula 10, 12 niños, tiene un parámetro donde no es de comparación, pero tú sí entiendes que todos marchan hacia un lado, y hay otro chico que no marcha de la misma manera. Entonces, es importante creer en ese ojo, en esa alerta que nos dan. Entonces, no cerrarnos a eso, porque si tenemos ese sexto sentido abierto, tanto como maestros y tanto como papás, vamos a intervenir mucho antes a estos chicos, o sea, vamos a hacer muchas más cosas a tiempo. Es que cuando nos coge el día, yo les digo a los papás, nos está cogiendo el día, ya no hay tanto por hacer, o sea, o no se hace tan, no se logra tan rápido. Mira, cuando un chico va a la terapia, sea con Ayola, o sea, con otra persona, los niños empiezan a cambiar rápidamente, o sea, es inmediato, uno dice, uy, lo hubiéramos hecho hace seis meses, no le hubiéramos dado tanto tiempo. Nosotros siempre les damos tiempo a los niños para observarlos, pero a veces les damos más tiempo del que necesitan. Alerta, finalmente. Sí, es una alerta, es estar alerta. Ella dijo sexto sentido y siempre hablamos de cinco, hay ocho, se nos acabó, nos quedan diez segundos. Ayola, ¿cuáles son esos otros? Tenemos siete sentidos, por lo menos siete sentidos identificados. Los cinco básicos que están claros. Reconocemos, visión, audición, tacto, olfato, me falta uno. ¿Kinestésico? No. Gusto. Gusto. Y además de eso, tenemos el sentido del propio cuerpo, que se llama propio sección, y el sentido del movimiento y de la fuerza gravitacional de la Tierra, que se llama vestibular, sentido vestibular. Y todos deberían de trabajar para uno, para el sentido del humor. Exacto. ¿Sí o no? Cuando todo está bien, hay buen sentido del humor. Muchísimas gracias por acompañarnos, un tema complejo, curioso, pero que vale la pena darlo a conocer, porque hay que pensar en los niños, primero que todo. Así es, nos vemos mañana en otro paso a paso de recuperación de la figura. ¿Quién creyera que usted con dos hijos tiene ese cuerpo? Pareía que fuera a tener el tercero, ¿cierto? Mañana nos vemos, aquí a las dos de la tarde. Aquí te ves, chao. Chao.